no sé si es buena noticia muchachos pero la buena noticia sería que colombia comprara aeronaves nueva pero bueno se dio a conocer de que los aviones kafir c10 de ese país van a incorporar el sistema de misiles derby y el sistema spice 1000 desde los cazas c10 kafir en diferentes fuentes que están ahora dándolo a través de los foros militares hablan que la fuerza aérea de colombia va a probar la efectividad del misil aire aire derby y el sistema spice 1000 de los cazas kafir se llevará a efecto este año en unos ejercicios ya programados especialmente a fin de año para probar la capacidad del derby se van a utilizar drones como objetivo estándose en conversaciones con eeuu con la usaf con la fuerza aérea de ese país para recibir asistencia técnica de este tipo de prueba el lanzamiento se va a realizar sobre el mar del caribe colombiano así el ejercicio de lanzamiento del misil aire aire se inicia desde el comando aéreo de combate número 1 cancón número 1 ubicado en el centro del país durante esta trayectoria se van a usar los siguientes aeronaves los aviones kafir serán rebatecido en vuelo por un avión kc 767 barra 200 júpiter simulando condiciones de combate eso se va a hacer por lo menos por aviones kafir de ese país es interesante pero no interesante sería más una noticia respecto a que se van a comprar aeronaves recordemos que el misil derby es un sistema spice 1000 fueron adquirido en el marco de la actualización de los aeronaves kafir en la versión c7 a c10 el primero es un sistema de misil bbr que es una versión del derby r con la con la que cuenta la fuerza aérea de colombia alcance 100 kilómetros de conociéndose por por momentos y es serán la versión lanzada en el ejercicio o el derby de 50 kilómetros alcance con que también cuenta la fuerza aérea de ese país también se encuentra un el sistema spy 1000 que es un kit guiado que permite convertir bombas de caída libre un sistema guiado de precisión dándole alcance efectivo de 100 kilómetros ambos sistemas son fabricados por la empresa israel rafael avance defensa system ya el 2017 pudimos establecer el interés de la fuerza aérea colombiana por la realización de este tipo de ejercicio de lanzamiento de armas adquirida para dotar a los cazas bombanderos kafir c10 así que vamos a ver qué pasa por lo menos está programado a fin de aquí aquí a fin de años y se va a usar esa aeronave que también usted en la pantalla el avión c 67 barra 200 jubiler y los aviones kafir ya como el abastecimiento en el aire y se va a usar este sistema el derby dos formatos uno de 100 kilómetros y o uno en 50 kilómetros apoyado logísticamente por los eeuu hay varias cosas respecto a colombia y hay varios comentarios rumores respecto a que se actualiza no actualizan sus aeronaves en una de ellas y también hay varios comentarios respecto a eso mismo si van a comprar o no otro tipo de casa por lo menos las fuentes dentro de eso está la empresa sap también muy interesada respecto a eso eeuu también por un lado y por otro lado también todos los que corresponde a las aeronaves europeas española específicamente que se dieron de baja aero fighter que todavía sigue ahí intentando meter su casa de ese contexto son aviones kafir tiene 21 actualmente colombia y algunos de ellos siguen en mantenimiento y actualización entre ellos su motor y también la cabina por lo tanto no tan son todos operativos lo cual implica que el número 21 actualmente se reduce bastante como 16 creo que son los que están 100% operativos la pregunta es si colombia necesita aeronaves de mayor capacidad por supuesto que sí y eso hay que verlo los próximos años recordemos que los aviones kafir a nivel global de cierta forma hoy día son pocos países lo que lo utilizan recordemos que estos fueron dados de baja en israel ya israel le vendió a esta alcohol a colombia de cierta forma este tipo de aeronave son buenos casas sí por supuesto que sí pero con las nuevas tecnologías no los avances se necesita una proyección tecnológica mayor y de mayores capacidades y superioridad aérea que hoy día colombia no dispone al respecto a eso es un país grande y tiene un país vecino de cierta forma si lo comparamos con venezuela tienen sub 30 que son muy superiores a este tipo de casa por lo menos se confirma que se va a hacer ese ejercicio a fin de años con el musil es dervin no se dice qué tipo de misil del 50 o 100 kilómetros de la empresa israelí rafael avan defensa system pero de cierta forma esto ya se viene se da como un hecho